Papá, lo hermoso que eres, comienza a levantar una oración. Si quieres hacerlo cantando alto, Dios empieza a unir la oración celestial con tu propia oración. Y abre tus oídos espirituales, abre tu boca espiritual y comienza a escuchar cómo le producen. Vamos y comienza a escuchar la oración de los cielos. Comienza a escuchar la oración de los cielos. Quiero que se levanten a las dores porteros en esta mañana, en esta noche. En esta noche se levantan a las dores porteros. Que se levanten a las dores porteros. Para que comience a levantar una oración con este mal. Orre para la oración de la oración. Orre para la oración de la oración. Orre, querido santo, comienza a descender con esta casa. Comienza a descender tu gloria. Orre para la oración de la oración. Orre para la oración. Orre, querido santo. Adora, 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 adora. Hoy no es tiempo de pedir La tenidura va a venir respuestas Pero hoy es tiempo de adorar Levantar un ejército de mujeres adoradoras Un ejército de mujeres intercesoras Que tu espíritu comience a vivir en esta noche Vive mujer, vive mujer Comienza a vivir Vive tu espíritu mujer Adora, adora, adora Adora, adora Adora, adora Y maravilloso Que tu espíritu comience a vivir en esta noche Que tu espíritu comience a vivir en esta noche Adora, adora Que tu espíritu comience a vivir en esta noche Que tu espíritu comience a vivir en esta noche Que tu espíritu comience a vivir en esta noche Que tu espíritu comience a vivir en esta noche Que tu espíritu comience a vivir en esta noche ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo, santo! Y cuando le había dado a ellos también nos pertenecían a nosotros ¿Cuántos dicen a mí? ¡Amén! ¡Gracias a Dios por el entusiasmo! Ya sé que tienen sueño Sigan entusiasmados Si no me voy a dormir Miren que mi esposo me está apagando Y se termina de predicar ¡Ay, te llevo! ¡Te rapto! Voy a decir Y estaba predicando Y entra un hombre A la reunión Era una iglesia muy pequeñita Y entra un hombre Y se siente atrás del todo Y el pastor Como todo pastor El pastor siempre apapechando, va y nos saluda y me da la bienvenida y el tipo se sintió bien agrandadito. Y el pastor lo dio la bienvenida, siéntese acá y no sé qué. Y yo seguía predicando mientras veía que el pastor estaba recibiendo el hermanito. Le di la cara muy contento, se ve que el pastor nos recibía un alma nueva hacía bastante rato. Entonces seguía predicando y hablaba sobre las bendiciones de Abraham. Y al hombre se le ocurrió interrumpirme. Imagínese mi cara. Me dice, no, 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 yo no quiero las bendiciones de Abraham. Y yo lo quedo mirando. Y lo veo y le hago, yo quiero las bendiciones de Abraham, no las de Abraham. Y le digo, ¿sabes qué? Le hago. ¡Calladito! Si quieres hablar algo conmigo, espera que termine de predicar. Y cuando termine de predicar, hablamos. Pero mientras estoy predicando, calladito la boca, por favor. Se lo dije de buena manera al principio. Esa es mi buena manera. ¿Se ve bien? Al hombre no le gustó. Y se quedó calladito por dos minutitos. Seguí predicando. Y las mujeres me hablaban. Lo miraban a él y me miraban a mí. Yo seguí predicando lo más normal. Y se le ocurre por segunda vez interrumpirme. Y ahí no hablé tan despacito. Recuerdo que soy una carrera. Y no me dejo intimidar por nadie. El único que me intimidan es mi marido. Cuando llegan, le digo, no me mire, quedate allá. Y saben que le digo, no te acabo de decir que te quedes mute. Calladito, por favor. Le digo, si no, me estás interrumpiendo la predicación y le está siendo predicada la profeta mayor que es la palabra de Dios. Y bueno, se para el hombre. Yo pensaba que se iba a parar y se iba a ir. ¿Y qué hace el hombre? Se para, como estaba así, como está la hermana de aquella. Se para y se viene caminando. Y se pone delante mío. En ese momento no tenía tangones, pero igual no me pasaba. Porque los mexicanos son más chaparritos. Y cuando se me pone delante mío, yo no le dije, mande. ¿Qué te pasa? ¿Qué querés? ¿Qué es lo que querés? Quiero que te saquen los lentes. Digo, ¿quién te crees vos que sos para venir a matarme a mí? Le digo, ¿vos no me matas? ¿Sabés el único que me mata? Mi marido de Dios. Nadie más. Y yo quiero que te saquen los lentes porque yo los quiero arreglar de otra manera. ¡Ah, sí! ¡Mirá vos! Se dio cuenta que era extranjera. Le digo, yo no me voy a sacar nada. Y mi lucha no es contra tu carne y tu sangre, sino contra los principales de la potestad de que se están moviendo ahora dentro de tu cuerpo. Así que ahora en el nombre de Jesús te retirá de mi presencia. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Si tenemos la autoridad delegada del Padre, se fue con el rabo entre las piernas, sin poder hacerme nada. Pero todos desde el pastor para abajo se quedan con la boca abierta. ¿Pero saben por qué Dios permitió eso? Porque las mujeres que estaban ahí necesitaban tener un reflejo donde ellas puedan decir, si se puede, si ella puede, no se intimidó ante cualquier hombre, nosotras también podemos. No podemos dejarnos masurriar por un don nadie que a veces el diablo mismo ha puesto en nuestro camino. Tu mujer puede lograr muchas cosas. No puede tener autoestima abajo porque nosotras somos hijas del rey de reyes. O sea, no somos hijas de cualquier persona. Somos hijas del rey de reyes. Y el rey de reyes genera reyes y reinas. Es decir que yo soy una reina. ¿Ustedes creen que cualquier reina mundana va a venir cualquiera de mi grana? No. Va a venir cualquiera. Nosotros tenemos una reina argentina que es la reina de Holanda, que es argentina máxima sorrelleta. Y yo la veo que ella, siempre de punta en blanco, bien vestida, y al lado de su rey. Y al lado, y ella es una persona importante. Si ella es una reina de un país, imagínate, nosotros somos reinas de este reino que Dios plantará en el reino. ¿Cómo Dios va a plantar un reino si las reinas que están no se creen que son reinas? Así es. A ver si yo soy una reina. Yo soy una reina. Por eso me amo. A ver cuántas se amo. Me amo. Me amo. Me amo. Tienes que amarte. ¿Qué dice la Biblia? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amamos a nuestro prójimo, sí. Muchas dicen yo amo a mi prójimo, pero a nosotras mismas. A mi idea hay que decirle a la que está a tu lado. A veces no nos amamos a nadie. No nos amamos a nosotras mismas. Y no podemos amar a nadie si no nos amamos a nosotras primero. De por si a nosotras las argentinas nos dicen que somos muy adelantadas o sencillitas y carismáticas como nos dicen. No nos dicen así. Pero somos sencillitas y carismáticas. Pero nos amamos. Nos apreciamos. Yo tengo otra hija espiritual que es argentina que está trabajando junto con nosotros ahí en Pachuca. Y también ella. Aunque es más chaparrita que yo. Pero es más abruntada todavía. Y yo no te estás pareciendo una madre espiritual, eh. Que hay con ella. Pero ella siempre hace. Y es así. Es que nosotras somos importantes. Es decirle a la que está a tu lado con un codazo. Yo soy importante. Yo soy importante. Vamos. ¿Escuchá bien? Quiero que leas. Quiero que leas. Vamos a hablar hoy de una mujer. 1521. ¿Lo tienen? Partiendo de allí Jesús se retiró a la región del Pyrus de Sidonio. Una mujer cananea de inmediaciones salió a su encuentro gritando, Señor Hijo de David. Ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemonada. Jesús no le respondió palabras así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela porque viene detrás de nosotros gritando no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel contestó Jesús la mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó Señor, ayúdame ¿cuántas necesitan hoy decir de eso ahí Señor? Amén ¿hablos decir? ¿que dicen amén? pero no lo dicen muchas necesitan hoy gritarle al Señor con ese gemimiento de tu vida, con ese gemir de tu espíritu, gritarle al Señor ayúdame porque muchas necesitan el auxilio de nuestro Dios y hoy es tu día hoy es el día para que tú le grites con todas tus fuerzas el socorro a Dios pero esta mujer le gritó ese socorro porque necesitaba algo ¿cuántas de ustedes necesitan algo? ¿cuántas necesitan un milagro apresurado hoy? algo rápido no una pavada si algo rápido no pidas un carro no pidas la casa sino algo que sea imposible porque hoy es el Dios de lo imposible lo imposible lo puede hacer el ser humano pero hoy Dios va a hacer las cosas imposibles no te lo crees si yo lo creo yo creo que hoy mi milagro se va a cumplir cuando salga de esa puerta yo me voy con mi milagro en las manos pero tienes que ser como esa mujer cananea Jesús a esa mujer no la registraba esa mujer no pertenecía al pueblo de Israel pero esa mujer dentro de ella algo le decía que en Jesús iba a encontrar el problema la solución del problema que tenía su hija ella tenía mucha más fe que cualquiera de las que estamos hoy aquí ¿saben por qué? porque a pesar de que ella no sabía nada de Jesús no pertenecía al pueblo de Israel ella sabía que el problema de su hija no era enfermedad sino que eran demonios porque la hija sufría terriblemente por estar endemoniada como ella sabía sobre demonios y no era parte del pueblo de Dios es como que usted va a usar una persona que no pertenece a la iglesia y vaya a verla y esa persona dice no que mi hija sufre de demonios ¿y cómo sabes? porque algo me dice que yo sé algo me dice que no es enfermedad porque vamos a los médicos y no le encuentran nada y que algo espiritual esa mujer sabía que el problema de su hija no había solución sino que la solución estaba en Jesús tú sabes que toda la solución está en Jesús por algo se me dice Dios a nosotros todos nos reparte una medida de fe a todos por eso estamos hoy aquí porque muchas pueden decir pero que yo no tengo casi nada de fe algo tenés pero hoy te vas a ir con tu fe a aumentar ¿cuántas dicen amén? hoy te vas a ir con tu fe en lo sobrenatural cuando tienes esa fe yo anhelo tener una fe extraordinaria para decirle a esa montaña corriendo decirle el Señor pone a alas al auto y volamos y vamos más rápido ¿no le gustaría esa fe? pero lo podemos lograr porque si tuviéramos la fe como un granito de mostaza le debíamos a esa montaña a correr y esa montaña recorre o no ¿y por qué nos suceden las cosas? porque tenemos la fe más chiquitita aún que un granito de mostaza porque si la tuvieran de ese tamaño la tenemos como ¿qué más chiquitito hay? no sé ¿qué más chiquitito hay? las semillas de chía que me trajo la otra vez a ella son más chiquititas ahora algunas tienen como la semilla de chía chía se llama ¿no? sí y tenemos que aumentarla pero ¿saben cuál es la manera de aumentar nuestra fe? ¿quieres fe? ¿estás seguro que quieres más fe? ¿quieres aumentar tu fe? entonces tienes que tener pruebas porque sin pruebas no puedes aumentar tu fe y las pruebas es un examen que Dios te pone para que tú lo supres cuando tú estás estudiando en la escuela o en la universidad donde están para que te den un certificado de lo que estás estudiando necesitas pasar por exámenes esta mujer necesitó pasar por exámenes de parte de Dios para que Dios le diera el certificado mujer de fe ¿cuánto quieren ese certificado? que Jesús diga ¡oh! mujer de tanta fe necesitamos ese certificado pero para obtener ese certificado de fe necesitamos pasar por las pruebas Jesús prueba Dios te prueba el diablo te tienta tú tienes que saber la diferencia cuando son tentaciones del diablo y cuando son pruebas de parte de Dios porque la mayoría de la gente cuando está pasando un problema una dificultad lo primero que hacen es echar culpa al diablo les voy a contar mi chiste para que se olvide un poco una vez estaba en una iglesia una reunión poderosa había un pastor tremendo es un chiste ¿sí? no se haga la película porque las mujeres son más nada se pasen tranquilos ¿o no? había un pastor que había tenido una reunión poderosa llena de milagros maravillas prodigios y termina la reunión toda la gente se va a su casa el último venirse siempre el pastor y la pastora entonces el pastor cerró la puerta allá de la iglesia terminó la reunión y vio que no quedó nada del talento y quedó sin comer el pastor ese pastor que no los honra que no le traen lo primero sino que fue uy no quedó nada de talento voy a tener que llegar a la casa no me voy a ir a comer un taquito cada vuelta de la manzana y se fue a comer un taquito el pastor y cuando estaba comiendo un taquito veo un hombre sentado comiendo tacos y le dice y el hombre estaba muy triste muy agobiado y le dice el pastor yo que siempre el alma pastoral se acerque ¿qué le pasa? le dice varón ¿qué le pasa? ¿por qué está triste? ¿por qué está llorando? le dice yo no soy varón yo soy el diablo y el pastor se queda como se quedaron ustedes ahora mirándolo es un chiste porque ya se estaban haciendo las películas y dice yo soy el diablo y dice ¿por qué está llorando diablo? ah sí ya sé por qué lloras porque no te gustó la reunión poderosa que tuvimos tuvimos una reunión extraordinaria y vos por eso estás llorando diablo el pastor era mexicano me olvidé y le dice ¿sabes que no estoy llorando por la reunión que tuviste? ¿por qué estás llorando? diablo ah sí estás llorando porque la persona que había enfermado ahora te sale y se fue caminando estaba paralírica y se fue caminando no, no, no te equivocaste y le dice pero explícame diablo le dice el pastor ¿por qué estás llorando entonces? es que tu gente me echa toda la culpa a mí cosas que pasan y yo no tengo la culpa de todos a veces son pruebas desde arriba y me echan la culpa a mí para no superarlas y es así ¿cuántas veces le echamos la culpa al diablo de todo? el diablo no tiene la culpa de todo a veces son pruebas que Dios pone en nuestro camino para aumentarnos nuestra fe esta mujer canadera empezó a hablar de Jesús empezó a los gritos y está